¡Anda rebeldía! Me desperté muy triste, hasta el cielo lloraba, pues también sentía mi pena Mi cama está vacía, y yo me estoy muriendo, al saber que eres ajena No sé por qué te fuiste, si yo te di mi vida, te adoré con toda el alma Voy a llorar por ti, los treinta días del mes, siete días a la semana Voy a llorar por ti, hasta que de mi pecho, ya no salga ya más, ya no estoy Voy a llorar por ti Porque te quise mucho, más aún te sigo amando Voy a extrañar tu cuerpo, que tocaba en mis manos, cuando estabas en mi cama Voy a extrañar tu boca, y el néctar de tus labios, que con pasión me besaba Voy a extrañar tu voz, que dulce y despacito me decía que me quería Voy a llorar por ti, los treinta días del mes, veinticuatro horas al día Voy a llorar por ti, hasta que de mi pecho, ya no salga ya más llanto Voy a llorar por ti Porque te quise mucho, más aún te sigo amando Oh, 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 oh